El ministro de Salud inspeccionó la red fría donde se almacenarán las vacunas del COVID para la capital araucana. Secretaría de Salud Municipal confirmó que el ministro avaló estos cuartos fríos. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca entregó un balance sobre la inspección que realizó el ministro de Salud donde se almacenarán las vacunas contra el COVID-19 en la capital araucana. La verdad es que en la visita del señor ministro uno de los puntos a tratar fue eso, hacer la inspección de los sitios o puntos de vacunación que se aproxima la vacunación ya para COVID a nivel nacional. A nosotros nos corresponden dos puntos que tenemos de vacunación como es el AS Jaime Álvaro de Castilla y el Hospital San Vicente. Se le hizo la visita a los dos puntos. El ministro quedó muy contento en la forma como se hizo el protocolo, como tenemos montado el protocolo y de una u otra forma estamos ya nosotros casi a un 100% con toda la logística que amerita arrancar la vacunación. El secretario de Salud Municipal, César de la Hoz, confirmó que el municipio de Arauca cuenta con todo el sistema de la red fría para almacenar las vacunas. Sí, nosotros desde que nos llegue la vacuna acá tenemos ya un proceso de red de frío que comienza con la recepción a nivel departamental de parte de la unidad de salud. Ella va a redistribuir con los PAI municipales, en este caso nosotros como PAI municipal cabisma, también tenemos ya montada nuestra red de frío y así será distribuida a las IPS que van a hacer la vacunación correspondiente. El funcionario dijo que la capital araucana cuenta con dos puntos para realizar la respectiva vacunación. En este momento tenemos dos, tenemos Hospital San Vicente y tenemos S. Jaime Alvarado. La S. Jaime Alvarado tiene dos puntos habilitados porque sabemos de que una vez arranquemos con esto de la vacunación vamos a necesitar tanto más talento humano como más infraestructura. Es por eso que nosotros estamos ya pensando a nivel de la S. Jaime Alvarado tener un segundo punto que sería la comuna 3 y un tercer punto en caso de que así lo amerite la situación. Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha hecho la depuración para saber cuántas dosis llegarán al municipio de Arauca. Pues las dosis en este momento estamos todavía esperando, estábamos esperando inmediatamente el sábado de que se hiciera la depuración porque es que el Ministerio ha hecho unas reglas y unos cálculos para envío de vacunas a todo el país. Sabemos que nosotros estamos necesitando aproximadamente 4.000 vacunas más o menos para todo el departamento pero no nos van a llegar las 4.000. Inicialmente nos van a llegar vacunas para vacunar el personal de primera línea de salud, no en su totalidad y es por esto que estamos esperando que nos definan en realidad. Hasta el momento nos tenían definido una cantidad de dosis pero estamos esperando y aspiramos que de acuerdo a la depuración que haga el Ministerio nos puedan enviar un poco más. El pasado sábado el Ministro de la Salud confirmó que el 20 de febrero deben de estar las vacunas en algunas regiones. Bueno, en la última visita ya, en la última reunión que tuvimos el día sábado con el Ministerio se supone que a partir del día 20 ya deben estar las vacunas en los sitios de recepción. Los primeros que serán vacunados contra el COVID-19 será la línea de los trabajadores del sector salud. Sí, primero son la primera vacunación que se va a hacer al personal de primera línea de salud, esto quiere decir personal que está en sala UCI, todo el personal que maneja esa sala UCI, llámese camilleros, médicos, enfermeras, auxiliares. Posteriormente iríamos con la segunda fase dentro de ellos que es personas mayores de 80 años. También se aspira a habilitar otro sitio en el municipio de Arauca para aplicar la vacuna contra el coronavirus en esta localidad. Gracias por ver el video.